canal 5 ha resurgido de las cenizas y no lo es gracias a sus series de televisión estos últimos días me han comentado que debo de mirar los vídeos que la cuenta oficial de canal 5 está subiendo a twitter a las 3 de la mañana el siguiente vídeo que verás a continuación es por más uno de los más perturbadores publicado en su cuenta oficial juzga tú mismo por el momento te dejaré para que duermas con este vídeo pero en vista a que esto se ha hecho demasiado popular esperaré a la madrugada en busca de nuevos vídeos perturbadores y si ustedes así lo quieren estaré actualizando cada uno de ellos me despido sin antes mostrarte nuevamente este metraje para el final m luch m 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 Munch, munch, crunch, crunch, munchy, munchy, crunchy, crunchy.